Aquel día en que la vi, me enamoré completamente de ella Lo sentí en mi corazón, que la dio de la emoción Por mi muchachita bella, sus ojitos de miel, tan bonitos como él, tan claros Y su modo de expresar, me parecía escuchar, a los ángeles cantando La más bonita de todas, la que mi vida ha cambiado Es la estucha majita, de boca chiquita y de pelo dorado La más bonita de todas, la que mi sueño ha anhelado Es tu jovencita y quisiera que estés por siempre a mi lado Los ojitos yo miré, tan bonitos como miel, tan claros Y su modo de hablar, me parecía escuchar, a los ángeles cantando La más bonita de todas, la que mi vida ha cambiado Es la estucha majita, de boca chiquita y de pelo dorado La más bonita de todas, la que mi sueño ha anhelado Es tu jovencita y quisiera que estés por siempre a mi lado Música